Aclebamos, aclebamos, aclebamos de esa la danza Como si te gusta, es el nombre fuerte de la gente para siempre Oh, 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 oh Oh, 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 oh Subamos a adorar en el monte del cielo, deseoso de toda nación. Donde la tristeza es gozo, el canto es alegría, subamos a adorar al grande. En un momento en el baile, desatamos a que el mundo desvanece, desatamos a que el mundo desvanece, desatamos a que el mundo desvanece. En un momento en el baile, desatamos a que el mundo desvanece, desatamos a que el mundo desvanece, desatamos a que el mundo desvanece. ¡Gracias!